El misterio de las verduras ¡A esta bola no llega! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya! ¡Oh, no, no, no! ¡Punto! ¡Sí, qué puntazo! ¡Io! ¡Mío! ¡Ey! ¡Estamos jugando! ¡Eh! ¿Qué está pasando? ¡Ia! ¡Ups! ¡No! ¡Cukín! ¡Ten cuidado! ¡Eh! ¡Ay, no! ¡Qué desastre! ¿Nahoria? ¡No, no, no! ¡Ahora las verduras no tienen casita! ¡Ahora las verduras no tienen casita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Claro! ¡Eso es! ¡Hora de jugar! ¡Rápido! ¡Muchipanda! Semillas, rastrillo, pala. Volveremos a plantar el huerto y lo protegeremos de los animales. ¡Ja! Pelusín, ¿me puedes ayudar un poquito? ¡No! ¡Gracias! ¡Canasta! ¡Sí! ¡Mate! ¡Cleo, tuya! ¡Sí! ¡Magic Cleo encesta sobre la bocina y gana el partido! ¡Way! ¡Guau! ¡Cómo mola! ¡Ha quedado muy chulo! Y ahora lo protegeremos. ¡Ser agricultores mola! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Guau! ¡Chachi! ¡Vamos a recogerlas! ¡Guau! ¡Mirad cuánta verdura tenemos! ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Qué guay! ¡Tenemos un montonazo de verduras! ¡Fantasma! ¡Mira Cazana Oriota! ¡Toda para ti! ¡Ah! 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 ¡Guau! ¡Vaya cosecha! ¿No crees? ¡Y lo mejor es que por fin sé que quiero ser de mayor! ¡Agricultora! ¡Agricultora!